¿Tienes un amigo que quiere saber si la vasectomía es reversible? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo, llevo haciendo vasectomías desde hace más de 15 años y en este vídeo te voy a explicar si la vasectomía se puede revertir y cómo se hace. ¿De acuerdo? Entonces, la vasectomía lo que hacemos es identificar los conductos deferentes de ambos testículos. El conducto deferente lleva los espermatozoides desde el testículo hasta la próstata y las vesículas seminales. Entonces, lo que hacemos es, con una pequeña incisión, cortar el deferente de cada lado y anudamos para que esos dos extremos no se vuelvan a encontrar. Entonces, esto es algo que es muy fácil de hacer, la eficacia de la vasectomía es súper alta, pero ¿se puede deshacer? La respuesta es que sí se puede deshacer, lo que pasa es que la cirugía de reversión de vasectomía se llama vasovasostomía, es una cirugía súper difícil de hacer y el resultado, en el mejor de los casos, es 50%. Tanto es así que, en muchos casos, lo que hacemos cuando revertimos una vasectomía, cuando hacemos una vasovasostomía, lo que hacemos es tomar, además, muestra de testículo para tener pulpa testicular con espermatozoides, por si no funciona la vasovasostomía, tener material genético para poder ir, por ejemplo, a un tratamiento de reproducción asistida. Tradicionalmente, la vasovasostomía es un procedimiento que se hacía con anestesia local y se hacía con cirugía abierta a través de una o dos incisiones en el escroto. En los últimos años se ha popularizado el uso del robot, que permite una mejor visión y permite también dar los puntos de una manera más precisa, pero posiblemente faltan estudios que demuestren cuál es la ventaja real del robot. Por lo tanto, y resumiendo, esta es una pregunta que me hacen muy habitualmente en la consulta, a los hombres que se quieran hacer una vasectomía. Doctor, esto me lo voy a poder deshacer. Hacerlo es muy fácil, deshacerlo es súper difícil. Si te quieres hacer una vasectomía y estás 100% convencido, te lo recomiendo porque es un procedimiento muy eficaz, muy seguro, pero si tienes dudas, posiblemente mi mejor consejo es que consultes con tu médico para ver qué otras alternativas tienes. Te dejo un link aquí, hablando sobre todo esto, te dejo también en la descripción algunos links de interés. Si el vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal, sabes que tengo un amigo que tenemos otros vídeos sobre urología y sexualidad. Chao. Gracias. 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 Gracias.